Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Estamos en compañía de la abogada Mariela Rivarola, representante legal del señor Rubens Franz quien va a iniciar, se va a iniciar un juicio de reivindicación de títulos de las acciones de sus empresas en este caso, que bueno, aparentemente están en poder de sus hijos los que recientemente también fueron demandados en otra circunstancia Así que vamos a darle la bienvenida y que nos comente un poco al respecto Hola, ¿qué tal la abogada? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luca? Un placer nuevamente Buenos días a tu amable audiencia Sí, justamente he recibido precisas instrucciones de mi cliente, el señor Rubén Luis Franz Dietzman para iniciar la acción de reivindicación de títulos de acciones en este caso de sus cuatro empresas ¿Cómo se dio esta sesión de las empresas en una primera instancia? Y él se dio por una circunstancia personal y también fue acompañado a un contradocumento lo cual fue sustraído a la fuerza de su poder en uno de sus hijos En este caso, ¿se habrían apropiado, digamos? Sí, 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 así mismo Se habrían apropiado a sus cuatro empresas como Comercial Las Palmeras, Javes, Ruel y Afil Empresas también que tienen, bueno, un caudal importante económico y que eran de sustento diario y cotidiano Así mismo y también largos años de trabajo Más de 50 años de trabajo duro Entonces, ahora don Rubén está con todo, ¿verdad? Y decidido, convencido de recuperar sus cuatro empresas ¿Estas empresas todas están actualmente en funcionamiento? Están actualmente en funcionamiento Están en poder de sus hijos Los hoy demandados, Donald y Walter Ahora, ¿cómo se inicia este proceso? O bueno, ¿cuál es la primera presentación que se hace? ¿Cómo se hace el proceso legal para lograr esa recuperación? Y nosotros hemos iniciado Ya le notificamos a los demandados Ellos contestaron Justamente vamos a contestar El traslado de los documentos Que prácticamente son los mismos documentos Que nosotros acompañamos Donde consta claramente, ¿verdad? De que dicha sesión se hizo a título gratuito Y en ningún momento Mi cliente tuvo la intención De donar esto Sino que esto fue, ¿verdad? Documentado, esta sesión Con el contradocumento ¿Hay alguna fecha ya estimada Para algún tipo de audiencia preliminar? ¿O cómo sigue? Y ahora se va a abrir la causa a prueba Y va a llevar como un juicio ordinario Su trámite normal Bueno, se esperan entonces Novedades ante esta solicitud Que ha tomado mucha repercusión También por el caso de la prestación alimentaria Y bueno, un paso más En la búsqueda En este caso De la justicia De este señor Adulto mayor Que, bueno Se encontraba en un estado De vulnerabilidad A raíz de lo sucedido En esta situación intrafamiliar Así mismo, Lucas Él está decidido Convencido En seguir buscando justicia Y vamos a llegar Hasta las instancias Correspondientes Muchas gracias, Bogotá Muy amable Gracias a ustedes también ¡Gracias!